Con un repertorio que incluirá piezas como el Oratorio de Navidad BWV248 de Johann Sebastian Bach y algunos villancicos, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá conciertos navideños para cerrar su temporada 2016 los días 9 y 11 de diciembre en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. El programa que se presentará en dos sesiones ofrecerá los coros del Oratorio de Navidad en la primera parte. En la segunda, la Orquesta Sinfónica deleitará a los asistentes con Basonit Will Be Christmas de James Stephenson y Fantasía Navideña con el arreglo tradicional del mexicano David Pérez. Además, durante el recital navideño, el coro de madrigalistas y solistas de ensamble acompañarán a la Orquesta Sinfónica, lo mismo que participarán la soprano Penélope Núñez, la meso-soprano Mónica Núñez, el tenor Orlando Pineda y el barítono Vladimir Rueda. Aplausante